Gracias. En primer lugar quiero daros la bienvenida al Teatro Adolfo Marsillar y para iniciar esta rueda de prensa vamos a tener unas palabras del vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Marquín Pelligueros y a continuación del alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero Morton. Gracias, Tatiana, querido alcalde. En primer lugar daros a todos la bienvenida a la presentación de la Agenda Cultural del primer semestre de 2020 que tendrá grandes novedades y sorpresas. Este municipio, San Sebastián de los Reyes, es conocido por nuestros encierros, es conocido por el apoyo que damos a nuestros clubes deportivos, es conocido porque tenemos Antena 3, es conocido porque tenemos el Plaza Norte, pero cada día, cada año, somos mucho más conocidos por nuestra agenda cultural. Esto sin duda es gracias a todos los técnicos municipales que hacen que cada año esta agenda, que cada año la relación de cultura vaya mejorando y vaya siendo mucho más conocida. Por lo tanto, quería darles las gracias a todos los técnicos por el gran trabajo que hacen. En especial, quiero darles las gracias públicamente por el empeño que hace, el esfuerzo que la teniente alcalde, delegada de cultura y portavoz del gobierno, mi querida compañera Tatiana, hace para que la cultura y la agenda cultural sean cada día más conocido. Vais a ver que este año en los presupuestos la delegación de cultura va a aumentar, va a mejorar. Tatiana tiene muchísimas ideas para que nuestros vecinos puedan disfrutar de la cultura de este municipio y sin duda en la agenda cultural que hoy se va a presentar podemos todos comprobar que se ha mejorado bastante y que los vecinos de San Sebastián y que los vecinos de San Sebastián y de fuera puedan venir a disfrutar. Permitidme que sin entrar en el fondo de la agenda pueda decir que me llevé una gran alegría, una gran sorpresa, de hecho, hablé con Tatiana cuando me enteré, cuando vi la portada de la agenda y vi la actuación que se iba a hacer aquí en este teatro. Por primera vez se lleva a San Sebastián y aquí en España la presentación de la vida de Antoine, el escritor del Principito. Esa obra tan importante que tantos niños o todos los niños, diría yo, y tantos adultos y sobre todo todos los políticos tenemos que leer más de una vez en nuestra vida. Para mí es un placer que en este caso su arma, cantante de elefantes, yo que soy un apasionado de la música, pueda venir a este teatro, a nuestro municipio, a representar esta obra. Por tanto, muchas gracias a Tatiana, muchas gracias a todos los técnicos por hacer esta agenda cultural y sobre todo también muchas gracias a vosotros, a los medios, que sin vosotros no podríamos llegar a los vecinos. Muchas gracias a todos. 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 Que hayan venido y espero que disfruten de la oferta cultural, que es referencia no solo en la zona norte, sino en toda la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Tatiana, por favor. Vamos en primer lugar a dar paso a un pequeño vídeo que queremos compartir con... ... 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 ¡Gracias! 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 En el folk, en el cual fue un referente, casi tan referente que casi se lo cargan cuando cogió la guitarra eléctrica a finales de los 60, pero bueno, creo que es una canción preciosa y... ¡Gracias! ¡Gracias! Ander-signed critics who prophesize with your pen And don't criticize what you can understand Don't speak too soon, for the will still expand Time too is worse than For the loser now will lay the road to win For the times they are changing Come sign the terms, congressmen, please take the call Don't stand on the doorway, don't black out the hall To give them their words, to fill the grass snow There's a bottle outside, it's raying We'd soon shake your window and rather your walls For the times they are changing To come mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can understand Your sons and your daughters are beyond your command The old road is rapidly alien Please let out the new one, if you can lend your hand Cause the times they are changing The drawing is strong, the curves is cast The slow one now will never be fast The slow one now will never be fast The present now will never be fast The order is rapidly fading Please let out the new one, if you can lend your hand Cause the times they are changing The moon now will never be fast The slow one now will never wait y si no pues toda la información la podéis ver en nuestra agenda está tanto la programación del teatro como las exposiciones los viernes de la tradición la catedral también con exposiciones todas la portada es como ha dicho Miguel Ángel Antoine y la contraportada María Herbase en Ifigenia la obra de la que hoy os he hablado si no hay nada más, muchísimas gracias a todos por venir aplausos